Hola, hola chicas, bienvenidas a un video más. Quería estarles compartiendo que tenemos en Coach, chicas, en Coach. Tenemos 20% extra. No olviden suscribirse al canal, chicas, para que YouTube les notifique cada de que yo suba un video. También a esta vieja mitotera, regálenle un like, por favor. Por favor, por favor. Así, si ustedes me regalan el like y se suscriben al canal, pues YouTube se va a estar notificando cada de que yo suba un video. También puede recomendar el canal para otras personas, chicas. Miren, estas bolsitas que tenemos aquí, la agregué a mi bolsa porque, miren, tenemos 20% extra. La agregué al carrito de $35.20. Ahorita está por $28.16, chicas. Coach, coach, coach. Miren, aquí me están cobrando el mío, envío, perdón. El mío, dije, ay, no puede ser. Qué boca la mía. Qué boca tan trabada. Este, pero ustedes, aquí donde dice, acá arriba dice que Insider, para los que ya somos miembros de Coach, que tenemos cuenta en Coach, nos dan este envío gratis, chicas. Así es de que ustedes sabrán si una cuenta aquí en Coach, para que estén obteniendo su envío completamente gratis y no les estén cobrando. Miren, ahí dice, Enjoy Free Shipping en todas las órdenes. Ay, esto está buenísimo, chicas. Este, chequenlas ustedes porque hay buenos precios. Yo ya puse, ahí ya agregué mi cuenta y miren, ahí dice Free Shipping. Ahora sí ya se me aplica el Free Shipping porque ya estuve haciendo sign in en mi cuenta de Coach. Aprovechen, chicas, si a ustedes les gustan esta marca, se la recomiendo. Yo de veras que estas, lo que son estas bolsas y las otras de Michael Kors, estas duran muchísimo, chicas, muchísimo que duran. Así es de que esto, esto está bueno para que ustedes aprovechen. Miren, aquí voy a estar agregando otras al carrito para que ustedes vean más o menos cuánto es lo que les van a estar saliendo. Déjenme, déjenme checar, a ver cuál checaré. Esta, hombre, esta, esta, esta. Miren, de 47 con 20 esta. Vamos a agregarla al carro. Miren, está bien bonita. Combina bien bonito el rosita con el café. Se ve bien linda. Ay, híjole, qué. Y además estas están muy bien porque las podemos traer con nuestras llaves. Miren, de 47 con 20 esta nos queda 37 con 76. También es un buenísimo precio, chicas. Es un buenísimo precio. Ahí está, el 20% se nos aplica automáticamente cuando tú agregas los productos al carrito. Se te aplica el 20%. Pero si quieres el envío gratis, que no te cobre el envío, tienes que estar abriendo una cuenta aquí en Coach. Hazte miembro de Coach para que no te estén cobrando el envío. Porque ya ven que del envío sí son como 6 dólares. A ver, vamos a ver esta de 75.20. Esta en cuánto nos va a estar quedando. Vamos a estarla agregando también a nuestra bolsita, a nuestro carrito, a nuestra bolsita. Este, vamos a ver acá donde dice View Shopping Bag para ver en cuánto nos va a estar saliendo. De 75.20, miren, todo lo que nos bajan, chicas. 15 dólares. Ay, híjole. Desde 75.20 te queda 60.16, chicas. Les digo que aprovechen, aprovechen porque esto está buenísimo, chicas. Esto está buenísimo. Qué emoción me da a mí cuando tenemos 20% extra porque nos quedan los productos a muy buen precio. Miren, vamos a estar agregando también una de estas para ver cuánto es que nos va a estar quedando. Pero también tienen que estar ustedes checando porque hay algunas que no califican, chicas. Esta, a ver, vamos a estarla agregando a ver en cuánto nos va a salir. Ay, miren qué hermosa se ve. Se ve bien bonita. Algunas califican y otras no, les digo. Así es de que tienen ustedes que estar checando. Ay, esta. Déjenme ver acá en View Shopping Bag. A ver, esta se me hace que no. No, miren, esta no califica. Por eso les digo que chequen las que califican y las que no califican. Esta café no califica. Así es de que esa mejor no la vamos a querer. Esa no tiene 20% de descuento extra. Esta, esta, miren, esta sí tiene. Esta sí tiene 20 de descuento extra. Y esta no. Si se fijan, ahí dice abajo. Ahí les va a decir abajo. Les voy a estar dejando el link en la descripción del video y en el primer comentario para que las lleve directamente a estar agregando sus bolsitas a su carrito, chicas, para que si algo les interesa a ustedes, hagan su compra. Porque cuando salen estos buenísimos precios es para aprovechar, chicas. Miren, esta están bien bonitas también estas, miren. Ay, pero les digo, miren, unas califican, otras no. Esta sí califica. Este color sí califica, miren. Vamos a ver en cuánto nos quedaría esta. Esta de 35 con 20 nos estaría quedando por tan solo 28 dólares con 16 centavos. Esto es un ofertón, chicas. Espero que ustedes puedan aprovechar y le regalen un like a esta señora mitotera que les está compartiendo estas buenísimas especiales en Coach Outlet. Este, espero que ustedes puedan aprovechar, chicas, porque si miren, hay bolsas más grandes. Miren, vamos a checar estas otras. Esta es una mochila. Mira, vamos a ver esta en cuánto nos quedaría. Estas sí ya son más caritas, eh. Estas sí ya son para de esas personas con billete, no para mí, chicas. Estas para mí, no. Todavía están caritas. Vamos a ver en cuánto les estaría quedando. Ustedes billetudas, miren, se compren una de esta. Vamos a ver en cuánto queda. Esta de 180 les quedaría 144, chicas. 144. Ay, es un buenísimo precio. Tiene muy buen descuento y miren qué hermosa se ve. Se ve bien bonita. Vamos a ver, a ver cuál está, cuál otra por aquí. Son todas este color. Miren, este color es el que parece el que ahorita está en, en este, pues nada más en, en oferta con el 20% extra. Miren, esta de 119. Ay, miren qué bonita se ve. Se ve bien linda también esa. Y los colores están hermosos. Combinan bien bonito uno con el otro. Vamos a ver cuánto quedaría esta. A ver, a ver, a ver. De 119 quedaría a 95 con 36. Y les digo que si se hacen miembros, chicas, no les van a estar cobrando envío. No queremos estar pagando envío porque esos seis doloritos no los queremos ahorrar. Pues bueno, chicas, eso era lo que quería compartirles el día de hoy. No olviden suscribirse, por favor. Regálenme un like, por favor. Esta señora chismosa, enfadosa. Regálenme un like. No sean tan, no sean tan malas, chicas. Este, ojalá que ustedes puedan aprovechar. Y bye, bye. Gracias.